Cuando en los gobiernos PRIistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavi, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI